¡Muchas gracias por ese cariño! ¡Gracias por ese aprecio a Perú! ¡Gracias! ¡Chicasco! ¡Arriba! ¡Vuelva! ¡Así bailamos! Con estas hermosas mujeres y cosas peruanas ¡Esa cintura de amor! Lloro por tu amor, lloro por tu amor No te quiera, no te quiera, no te quiera ¡Salud mi gente! ¡Oye! Lloro por tu amor, lloro por tu amor No te quiera, no te quiera, no te quiera, no te quiera Lloro por tu amor, lloro por tu amor Y olvido el momento de hacerte amado ¡Fuera! ¡Fuera! Lloro por tu amor, lloro por tu amor Y olvido el momento de hacerte amado Esta canción Dios por tu amor Sufre por tu amor Una canción excelente La Caliante En el perejito peruano Porque él llegó Este Chayuahuancho Recorrido por los caminos del Perú Conquistando corazones En el Perú Dios que está hermosa Bonita más Yo no por tu amor Sufre por tu amor No sé qué será No sé qué será No sé qué será Cervezas arriba Yo no por tu amor Sufre por tu amor No sé qué será No sé qué será No sé qué será No sé qué será Todos los lindos que me causaste Maldito el momento Que a Dios te ha amado Arriba Y otros lindos que me causaste Maldito el momento Que a Dios te ha amado Arriba Eso no me mata Eso no me mata Eso no me mata Vamos aี่ y vamos aψar Que te ve unыre Hey, 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 hey ¡Vamos a live un oantas! бумac Una huertesina Esa huertesina Week un oantas hermosys Uma huertesina En esa huertesina Esa huertesina Fluca Con un sentimiento Con el camino De la familia Flores De la familia Vera Flórico La verdad Así 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 Flórico la cerveza Salud, salud, salud Con ustedes Una cerveza voy a tomar Con un sentimiento voy a tomar Una cervecita Hasta las cuatro Voy a tomar Hasta las cinco ¿Cómo dice? Una cerveza voy a tomar Eso, eso Hasta las cuatro Voy a tomar ¿Cómo dicen las mujeres? Con un sentimiento voy a tomar Me dice por por qué no voy a tomar A ver Me dice por qué no voy a tomar Me dice por qué no voy a tomar Me dice por qué no voy a tomar Hace un pein Con un sentimiento voy a tomar tus manos Otro Levantado Abriendo la puerta, abriendo la puerta No quiero dormir en la calle, no quiero dormir en la calle ¿Qué son? Una cerveza quiero tomar No se recibe, quiero tomar Hasta las cuatro de la mañana Hasta las cinco de la mañana Pero por eso debemos hasta tres cantadas nada más ¡Comever! O bien cortita O bien flajita Así cantamos y desreizamos En las hermosas canciones Los goles De tres Orquesta Bolívar ¡Comever! ¡Qué gusto, amigos! ¡De bailar, amigos! Una cerveza voy a tomar ¡Una cervecita! ¡Eso! Con mis amigos voy a tomar ¡Vamos, lo cantamos, vigente! Hasta las cuatro voy a tomar ¡Eso! Y después te voy a buscar ¡Vamos, a bailar! Una cerveza voy a tomar ¡Con mis amigos voy a tomar! ¡Con mis amigos voy a chupar! Hasta las cuatro voy a tomar ¡Y después te voy a buscar! ¡Eso es mi cariño, mi cariño! ¡Eso es mi cariño, mi cariño! ¡Eso es mi cariño, mi cariño! ¡Ey! ¡Sí! ¡Cerrezas arriba! ¡Cerrezas arriba! ¡Cerrezas arriba! ¡Cerrezas arriba! ¡Cerrezas arriba! ¡Cerrezas arriba! ¡Ey! 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 ¡Un bonito ambiente aquí! ¡Eres la tierra hermosa de chicas con! ¡Grantes amigos! ¡En Juancaré! ¡Un bonito costumbre! ¡Por esta Santísima Cruz! ¡Chicasco! ¡Vuelva! ¡Vacílate! 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 ¡Ahí! ¡Vuelva! ¡Vacílate! ¡Arián y va! ¡Una guantina! con ustedes